Música Pavel Ollarzún Díaz nació en Punta Arenas en 1963. Estudió su nivel primario en la escuela número 7, actual D17, Bernardo Higgins, y su enseñanza media en el Liceo Luis Alberto Barrera. En el año 86 se tituló como profesor de Educación General Básica de la Universidad de Magallanes. La primera parte de su trayectoria literaria la dedicó a escribir poesía, y desde 2004 se dedicó a escribir novelas. Ha participado en diversos encuentros literarios, tanto a nivel nacional como internacional. El 2002 recibió el Premio Municipal de Literatura de Punta Arenas, y el 2005 ganó el Premio Mejores Obras Inéditas del Consejo del Libro y la Lectura. Estamos con él aquí, en una nueva temporada de La Palabra, dedicada a hablar acerca de literatura y del fomento de la lectura de esta literatura. Y para eso hemos invitado a conversar con nosotros a Pavel, así que te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. No, al contrario, Paola, gracias por la invitación. Pavel, ¿por qué escribes? Mira, esa es muchas veces casi la pregunta del millón. Siempre que estoy, sobre todo con escritores jóvenes o en talleres con chicos y con chicas que quieren iniciarse en la literatura, les digo que la escritura viene primero de una afición temprana por la lectura, por lo general, y escribimos por muchas razones, básicamente porque cada uno de nosotros muchas veces queremos superar nuestra cotidianidad, nuestra vida, queremos muchas veces experimentar a través de la imaginación, vivir otras vidas en el fondo. La literatura tiene mucho desdoblamiento, tiene mucho también de inconformismo, de no dejarnos atrapar por una realidad que, como te decía, muchas veces puede ser asfixiante o puede ser tediosa. Por lo tanto, el escritor, la escritora, el poeta, la poeta busca siempre otros espacios y en eso la literatura es un remedio infalible, como se decía por allí en una revista. La literatura nos permite ese viaje, nos permite el viaje en el tiempo, nos permite el viaje a otras dimensiones, a otros territorios. Así es que yo creo que nosotros escribiendo cumplimos el anhelo de cualquier persona, que es soñar con otra vida. Es como decía el poeta Rambó, la verdadera vida está ausente y muchas veces la literatura es la que nos trae al presente esa vida ausente, ese tiempo ausente. Hablando del poeta, ¿por qué comenzaste escribiendo poesía? Sí, yo comencé escribiendo poesía y fíjate que durante mucho tiempo pensé que solo iba a escribir poesía. No me imaginaba escribiendo narrativa. A los 13 años básicamente ya tenía definido que mi destino iba a ser la poesía. Luego ese destino se fue afianzando con lecturas, con escrituras. Comenzaron las primeras publicaciones y es bien especial, ¿no? Es bien especial porque yo en ese tiempo pensaba, pero te podía jurar, jurar, jurar así, pero de guata como se dice, de que yo jamás iba a traicionar al género poético. Traicionar es una manera de decir, en una traslación a otro. Pero me ocurrió, me ocurrió de que comencé a escribir novelas. Para mí el tránsito no fue traumático, fue bastante natural. Lo que sí yo mantengo en el tiempo poético es una suerte de nostalgia por ese ambiente que se creaba. Yo, al escribir mis primeros poemas, mis primeros libros, y me queda, por supuesto, el hábito que soy, creo, un muy buen lector de poesía. Continúo escribiendo, o sea, leyendo mucha poesía muy vinculada a la producción poética. Tengo la fortuna de que mi hijo Vicente es poeta y está pronto a publicar su primer libro. Por lo tanto, estoy muy conectado con lo que están haciendo las nuevas generaciones. Disfruto mucho leyendo buena poesía. Pero ya no escribes poesía. Mira, me ocurre algo bien curioso. ¿No puedes? No he podido, así tal cual. Lo he intentado, lo he intentado. Imagínate, hace 15 años, 20 años, la poesía era prácticamente todo lo que tenía en términos literarios en el horizonte. Y ahora no, no puedo escribir poesía, no se me ha dado. Lo intenté, fíjate, después de algún tiempo, después del 2002, el último año en que yo escribo poesía. Algunos poemas. Y después lo intenté, lo leí yo. ¿Con In Memoriam? Con In Memoriam, sí. Con In Memoriam termino, cierro el ciclo poético. Ya en ese tiempo pensaba escribir novelas. Y ya el lenguaje poético no se me hacía el más cómodo para lo que yo quería, que era contar historias, crear personajes. Era claro que ya iba a la escritura de textos narrativos. Quizás no novelas, quise trabajar algunos textos breves, cuentos, pero no se me dio. Pero poesía no he vuelto a escribir. No sé si voy a escribir alguna vez, fíjate, porque tengo, como te decía, hasta la nostalgia de ese tiempo. Escribir poesía, en mi caso, implica un ambiente que no es el mismo al escribir novelas. ¿Cuál es? La poesía era una, era una, era una, la nostalgia que te digo no es muy, no es muy fácil de definir, porque es un asunto absolutamente ambiental. Por lo pronto, escribía a mano. Ya es una diferencia, ¿no es cierto?, física, que no es solo física, que también se transfiere en otros planos. La narrativa no. Yo comencé la narrativa escribiendo en computador. Entonces, y el ambiente, o sea, por ejemplo, un poema yo lo trabajaba una noche, continuaba la próxima noche, hacía cambios muy pequeños, volvía a escribir el texto. De nuevo, a pesar, a repetirlo, a pesar de que el cambio estaba, ponle tú, en uno de los versos finales, pero me gustaba trazar la palabra, me gustaba también el sonido. He intentado, fíjate, en narrativa, llevar también esa impronta poética. Por lo general, los narradores que no leen poesía, yo los noto fácilmente. Sí. Sí. Se notan disociados, dices tú. Mira, no hay ningún, si nos vamos a las ligas mayores, por ejemplo, no hay ningún gran novelista que no haya sido un gran lector de poesía y que no haya escrito poesía alguna vez, pero ninguno. A mí me llamaba mucho la atención cuando hablaba con algunos colegas novelistas que me decían, no, me alata leer poesía. Entonces, ¿cómo puede escribir entonces? Sí, la poesía es el primer vínculo que tenemos nosotros con el lenguaje en términos literarios. Bueno, la poesía nos vincula tanto a la palabra que nos queda como hábito. Yo recurro a mucha poesía cuando escribo novelas. Casi todas las referencias que aparecen en mis novelas que un personaje hace o una situación o un epígrafe o un inicio de capítulo es un poema o es referido a un poeta. Pero ya no puede escribir poesía. Oye, estoy, sí. Será el precio de esa tradición. Capaz de la tradición. ¿Tú sabes que hubo amigos, aunque no lo creas tú, amigos, muy buenos amigos, muy buenos poetas, además, no de Magallanes, de otra parte de Chile, que cuando aparece mi primera novela que es El Paso del Diablo, el año 2004, como esto todo yo lo trabajé bastante en secreto, escribí esa novela sin comentarla, sin... lo he dicho ya en otras ocasiones, yo la envié a la editorial absolutamente convencido que la iban a rechazar y lo que yo quería era que me dijera a un comité editorial el por qué. Y así... Querías una revisión de tu primer trabajo. Primer trabajo, bueno, y la sorpresa fue muy grande. Lom, Paulo Slashevsky en especial y el comité editorial aceptan El Paso del Diablo y ya ahí ese es mi impulso definitivo de que la narrativa se me daba, que iba por buen camino. Pero como te digo, había poetas que... No te digo que me lanzaban de atriba o me acusaban de traidor, pero yo no tengo una distancia. O de haber dado El Paso del Diablo. No les gustó, no les gustó, es como perderon integrante del gremio. Sí. Pero es más gregaria la poesía, ¿no? La poesía sí, 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 la poesía es gregaria. Entonces podía darse eso. Los encuentros poéticos son muy distintos a los encuentros de novelistas. Yo tengo la fortuna de conocer los dos ambientes. Los encuentros poéticos son mucho más fraternales, caóticos, son más largos. Nostalgia. Es nostalgia. Los de novelistas no, son más medidos. Más de computador. Sí, de computador, un poco medio oficinesco alguno, salvo hasta cierto minuto, pero por lo general, mira qué increíble cómo la naturaleza de un oficio o de un género, no increíble, es una realidad, también configura las personalidades. ¿Y las edades tendrán algo que ver? Sí, para mí la poesía es temprana. Un poeta antes de los 30 años ya tiene que tener un camino, ya tiene que tener definido su estilo medianamente, debe tener un tono, debe tener una particularidad. Esa es mi opinión, la poesía se amanece temprano. Si tú te fijas, los grandes poetas, muchos de los cuales es la primera parte de su obra. Muchos de los cuales. Neruda mismo. Si tú pones a Neruda que un poeta que extendió tanto su vida poética, pero sin duda la gente, uno revisa su producción bibliográfica y el Neruda, el decrepusculario, 20 poemas de amor y una canción desesperada, el tentativo de un hombre infinito, pero sobre todo es residencia en la tierra, que es considerado para muchos su mayor obra poética, la escribió a los 25 años, a los 26. Rambó, qué decir, el mismo Nicanor Parra, tan longevo, digamos. Sí, el novelista no. El novelista se da más, creo, hay excepciones por supuesto, pero se da más en el tiempo. Me parece a mí que en las novelas, como te digo, salvo excepciones, también hay un cúmulo de experiencias y de observaciones con respecto a una vida más diaria, para que la novela tenga esa verosimilitud para el lector, que no es tan necesaria para la poesía. La poesía no tiene por qué ser verosímil, no tiene por qué. Una novela sí, en mi opinión, una novela sí tiene que tener pies en la verosimilitud por el asunto del lector. Entonces esas son diferencias, tienen que ver con las edades, con las etapas de tu vida, no sé. Pero voy a volver a la poesía alguna vez. Bueno, nos cuentas cuándo eso pase. Yo quiero leer eso. Una vez volví y mi hijo me leyó los poemas, me dijo, no papá, no. Sigue la novela. Quédate ahí, no, no, no. Sí, eran muy malos esos poemas. Bueno, tus libros de poesía, La cacería, La jauría desquiciada, La luna no tiene luz propia, Antología insurgente, la nueva poesía magallánica, Patagonia, La memoria y el viento, y el último In Memoriam que mencionábamos de 2002, ¿cierto? Sí, exactamente. De 1989, hay un poema que yo diría que tiene bastante verosimilitud. Sí. A la dimensión perdida de la Patagonia. Quiero leer un poquito este poema. Antes de la república y del himno nacional, antes de los decretos y la constitución política, antes de los colonizadores del sur de Chile y de los primeros gringos que llegaron aquí como a la tierra prometida, antes de la iglesia y las imágenes del cuerpo torturado de Cristo y del gesto de dolor póstumo en su rostro, antes de la libra esterlina del idioma inglés y del castellano, antes de los estudios topográficos y de los buscadores de oro, antes de la propiedad privada y la plusvalía, antes de la desolación y las epidemias, antes de los cazadores de indios y de la invención del odio, antes de la división de la tierra y la plenitud del olvido. Antes, la Patagonia era la patria, la creación pura que surgía desde el amor y el instinto de los pueblos que la habitaban y la vivían en un estadio anterior a la esclavitud, que honraban a sus dioses todos los días como santos y no creían en la existencia real de la muerte, antes de este mundo la mirada humana no tenía término, su existencia tenía la dimensión de los misterios, la Patagonia era infinita y dejó de serlo, con la fundación de este tiempo y las profecías del exterminio, a partir de la segunda mitad del siglo XIX de nuestra era. ¿Qué piensas tú de todo el revuelo que ha generado la conmemoración de los 500 años, manifestación frente a la municipalidad con no hay nada que celebrar incluida? Mira, ahora que lee ese poema, se llama así, claro, es uno de mis primeros poemas. Entre paréntesis, la lectura confirma por qué el tránsito, en mi caso, del género poético al género narrativo, no fue particularmente traumático, porque mi poesía siempre estuvo vinculada bastante a la historia, o muy vinculada a la historia, estos mismos temas los abordaban narrativas, y no es una poesía lírica, es una poesía bastante narrativa también, tiene bastante connotación narrativa. Mira, ese es un tema absolutamente conflictivo, yo creo que en este caso hay que separar, una es recordar una hazaña náutica, quizás la mayor en la historia de la humanidad, de la expedición de Hernando de Magallanes, el primer viaje, ¿no es cierto?, de circunnavegación del planeta, una empresa que implicó tres años, que implicó también, ¿no es cierto?, que sobrevivieran apenas, de la primera tripulación original, sobrevivieran apenas 18 tripulantes, difícilmente algún navegante en el siglo XVI se hubiese planteado tamaña expedición, eso es por una parte, ese es un hecho totalmente fijo en la historia de la navegación del mundo. Otra cosa es hacer de los 500 años una exaltación de la colonización, una exaltación que también es faltar a la verdad. Nosotros recordamos cuando en 1992, pronto a conmemorarse los 500 años del viaje de Cristóbal Colón, comienza la discusión, descubrimiento, encuentro, encontronazo, conquista, devastación, es decir, pongámonos de acuerdo con los términos, descubrimiento significa que llegaron a una tierra despoblada, no es así, es una falacia. ¿Encuentro entre dos mundos? Bueno, ahí vemos hasta qué punto es un encuentro, no es un encuentro, o no lo es, grados de crueldad, grados de supresión, es decir, yo creo que nuestra sociedad está todavía discutiendo eso, a mí me parece bien discutir los temas, me parece que estos temas que permanecieron ocultos, que permanecieron, por ejemplo, institucionalizados, yo recuerdo cuando se conmemoraba el Día de la Raza, una cosa tan extraña, en un continente con tanto mestizaje, forzado, eso yo creo que ya se ha superado, producto de los sectores, de los grupos, valoro mucho, por ejemplo, la presencia de los representantes de los pueblos originarios, que dijeron, oiga, esto no es la llegada a un mundo inhabitado, aquí estábamos, habíamos pueblos, había cultura, había incluso civilizaciones, como en Mesoamérica, como en Alto Perú, y bueno. ¿Para ti cuál es la palabra entonces, si no es descubrimiento? Si no es descubrimiento, no, descubrimiento no la uso nunca, y desde hace mucho, habría que buscar un término que, habría que buscar un término que diera, porque el término encuentro también es muy estrecho, es muy inexacto, pero... Es muy suavecito para lo que pasó. Es suave, claro, es muy suavecito, es una seda, tiene algo de coartada, el término encuentro, habría que buscar alguno o inventar alguno, pero descubrimiento definitivamente no. Tu primera novela, El paso del diablo, en 2004, ibas como cada dos años, Sí, pero tuve un salto. Después sí, de Barragán a Crumiro. Tuve crisis existencial. Bueno, en El paso del diablo, tú abordas los últimos días de la gran huelga general en las estancias ganaderas de la provincia de Santa Cruz, en la Patacona Argentina, perdón, en 1921. Sí, ves de alguna manera como tú decías, mi poesía igual era narrativa, mi poesía igual se fundaba en la historia, tus temas, igual tienen que ver con la colonización finalmente, ya sea muy pretérita o no tanto. O más contemporánea, claro. Sí, sí, mis temas, ese tema, por ejemplo, el de la huelga de 1921, un tema que yo conocía, como conocía también la historia del movimiento obrero de Magallanes, hay una conexión histórica, territorial, con la Patagonia Argentina, indudable que todos conocemos, ese tema yo lo había abordado en poesía, lo había investigado. Yo decidí, fíjate, escribir sobre temas que supiera, que tuviera cierto conocimiento y el tema de las huelgas quería trabajarlo porque, bueno, por los personajes, por el dramatismo, porque era un tema no abordado tampoco en narrativa, sí en el cine, hay una película de 1974, ¿no es cierto?, conocidísima que es la Patagonia rebelde y estaba la investigación de Osvaldo Bayer, Osvaldo Bayer en la década de 1960 comienza a investigar estos hechos, esta gran huelga del 21 y el sangriento desenlace, entonces, trabajo ese tema, hace poco le explicaba, explicaba en un encuentro con una suerte de taller de que el novelista muchas veces, por supuesto, que lo que no puede es replicar al historiador, o sea, ya Bayer había investigado exhaustivamente, había entrevistado a sobrevivientes, en fin, yo lo que me fijo es en lo que no está contado por Bayer, que no podía contar, que no lo podía saber porque los protagonistas no lo contaron y que era precisamente la huida del líder máximo Antonio Soto Canalejo, conocido como al gallego Soto, anarco sindicalista, que huye hacia Chile, el 7 y 7 y 8 de diciembre de 1921, eso que no está contado en la historia es lo que yo quise novelar, y bueno, de allí interviene la ficción sobre una base también de la realidad, pero es básicamente ficción, y esa fue mi primera novela, que tiene que ver, como tú decías, con la ocupación de este territorio, con la llegada al capital, con la división de la tierra, con los conflictos de clase, también, con las ideas, con las ideas que circulaban tanto de un lado como de otro, un nacionalismo extremo, ¿no es cierto?, que un patrioterismo, ¿no es cierto?, dispuesto a defender las granjerías a como diera lugar, y por otra parte, las ideas que circulaban de anarquistas, entonces, era un polvorín en el fondo, cuando me imagino esa época, fíjate, yo creo que no ocurre como a todos, es muy difícil meterse en la cabeza de una persona que ha vivido 100 años, o que ha vivido un movimiento de hace 100 o 150 años, tú cuando lees la prensa obrera, la prensa, la prensa proletaria, o anarco-sindicalista, de uno u otro lado de la frontera, de repente alucinas, porque te encuentras con proclamas, con intenciones, personas que estaban absolutamente convencidos de que el destino social era otro, que se podía alcanzar una suerte de paraíso en la tierra, y convencidos que podían hacerlo desde acá, desde la tierra más alejada de cualquier centro importante urbano, es muy especial eso, fíjate que quiero trabajar ese tema también, no a la manera de un historiador, porque primero no lo soy, y segundo porque pretendo seguir escribiendo novelas, pero por ahí quiero abordar ese tema que tiene que ver con las mentalidades, con las ideas, los imaginarios y sus épocas. Que no se imaginaban jamás que se iba a lograr ese paraíso a punta de tarjeta de crédito. Mira, yo creo que si una persona que en ese tiempo daba todo, que se jugaba entero, una persona que juraba de que dependía de él, dependía de la unidad de él y de sus compañeros y de la solidaridad, etcétera, viera lo de hoy. No, qué dolor. Bueno, seguiste tú con San Román de la Llanura, 2006, la historia de un joven periodista de Valparaíso que se encuentra de apuntamiento con el encargo de escribir la biografía de un anciano hacendado Magallanes, Maximiliano Meléndez. Es pura coincidencia. Es pura coincidencia, la similitud. Ya, nuevamente estamos hablando de la historia regional, ¿cierto? Barragán en 2009 ha sido calificado como bandolero y vengador, dice la presentación, pero la historiografía poco y nada sabe de él. Sin embargo, aquí está el Barragán mítico que, movido por su odio hacia los colonos blancos, lleva una vida de fugitivo. Por su pasión y humanidad nos hace recordar a ese Julián Soriel, cuyas ansias de venganza lo arrastran por innumerables aventuras. ¿Eso se sale un poco de lo que venías haciendo con los libros anteriores o tú crees que continúa? Mira, a mí me ocurrió que una vez que terminé San Román de la Llanura, que fue una novela que me gustó mucho escribirla, una novela bastante larga, pasé una etapa de interdicción, se puede decir, o más bien de dudas con respecto a los temas. Intenté otras novelas. Barragán me llega porque es un tema que también conocía. Curiosamente, en mi primer libro, La Cacería, el epígrafe que abre el libro, está dedicado a Felipe Barragán. Cuando yo lo hice por este personaje extraño, este personaje que está entre el mito y la leyenda, fue bandido, fue salteador de camino, fue insurrecto, fue un subversivo, un rebelde, pero cuando yo le dedico La Cacería, en mi primer libro La Cacería a Felipe Barragán, nunca imaginé que 20 años después iba a escribir una novela sobre él. Y fue eso, básicamente, claro, venía con El Paso del Diablo, venía a San Román y bueno, Barragán, secuela como tema, me costó bastante escribirla, una novela larga también, me costó escribirla porque hay pocas bases históricas sobre este personaje. Tuve que inventar harto. Mucha ficción, mucha imaginación aplicada y porque es un personaje que en cierta medida no está reconocido como tal, no es un personaje oficialmente existente, salvo en el libro La extinción indígena en la Patagonia de don José Perich que él trae a colación Barragán y esa es la única información que existe prácticamente de él y que yo tuve. Yo hablé con él, yo hablé con don José con respecto a este personaje que era más que nada un personaje que circulaba de boca en boca entre los trabajadores de las estancias ganaderas de Tierra del Fuego como la leyenda de un bandido así como de un insurrecto y bueno y construí la novela intenté hacerla lo mejor posible darle verosimilitud crear los personajes situarme en la época en el Punta Arena de la época situarme en lo que podría ser una acción contra los intereses de los ganaderos en Tierra del Fuego en esas condiciones está de por medio la misión La Candelaria la misión Salesiana que fundó José Fañano allí se habría refugiado Barragán de sus fechorías entre comillas de eso lo acusaban lo acusaba el propio José Menéndez lo acusaba de ser un Maximiliano Meléndez que en San Román es Maximiliano Meléndez Pavel la última novela que aparece digamos en los registros es Crumiro del año 2016 pasaron ahí sus buenos años entre Barragán y esa novela que me llama mucho la atención su descripción dice ambientada en Punta Arenas y Santiago de Chile durante los años 80 esta novela cuenta de un joven estudiante atormentado por un lado está consciente de la enorme tradición política y cultural que ha recibido de su familia en especial de su padre militante comunista y por otro en su impulso sexual que se siente marcado por un o que siente marcado por un deseo irrefrenable y enfermizo busca encuentros furtivos a veces violentos despojados de toda consideración que no sea su pura satisfacción inmediata con parejas de ocasión que ve como seres débiles degradados dispuestos solo para su sometimiento ¿qué año? me cuesta decir eso sometimiento ¿qué año es Crumiro? 2016 2016 ya o sea pasaron 6 años pasaron 6, 6, 7 7 años desde Barragán y esa descripción es completamente diferente a lo que yo leí de las novelas anteriores ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este tema? ¿qué relación puede tener incluso con la toda la ola digamos feminista que no es nueva pero que ha puesto en el tapete nuevamente esta violencia cotidiana que vivimos muchas veces las mujeres? mira esa novela que en ningún caso autobiográfica tiene elementos autobiográficos sí por la época es una época que conozco que conozco también otra vez sobre terreno conocido yo viví esa época tuve una militancia política en aquellos años yo no sé los motivos de la novela yo creo que las novelas vienen esto puede sonar un poco a un cliché pero las novelas vienen a uno por eso te preguntaba los años son 6, 7 años es mucho tiempo seguro seguramente yo intenté otras novelas mira he publicado 4 novelas pero he escrito 10 6 están absolutamente inéditas van a quedar inéditas no me gustaron las escribí al principio a fin y Crumiro me llega porque necesitaba creo yo que mi narrativa se volviera un poco más actual se acercara más a la época yo estaba prácticamente en el siglo XIX incluso me bromeaban por eso y quise traer este tema un tema conflictivo esa es una novela dura es una novela que también ha sido incomprendida recuerdo una crítica de la Patricia Espinosa que es lapidaria hay que hablar de lo bueno y lo malo si te critican bien o te critican mal porque el personaje es odioso que está escrita en primera persona yo creo que lo que le pasó a Patricia es haber confundido el narrador que siempre es un personaje con el autor pero es una novela que me gustó te convertiste en crumiro para ella claro crumiro ella me veía crumira me veía como un crumiro que es un término además crumiro es un término que viene de la jerga sindical los crumiros eran los traidores como los esquiroles eran los rompehuelga en el fondo bueno y esa novela me gustó mucho escribirla sabía los riesgos que corría y yo creo que un novelista tiene que correr riesgos no puede estar siempre sobre terreno conocido no puede ser siempre sus personajes heroicos no puede ser siempre sus personajes diáfanos valientes les falta que sean bonitos no tiene que haber un personaje que roce que esté en la marginalidad que esté que esté en los extramuros morales políticos que sea un traidor en el fondo entonces me gustó mucho escribirla es una tengo una relación aparte que mucho más reciente la la tengo más fresca en la memoria a pesar de que ahora ahora viene otra novela y ya cambio registro y nunca releo mis novelas nunca nunca es mortificante releerse pero crees que se inserta bien en este contexto que te mencionaba yo se inserta no sé no pienso yo que hay que romper sí tienes que romper las líneas no soy un gran experimentador en narrativa creo que ser bastante convencional creo pero en cuanto a temas el tema rompo ahora por ejemplo viene otra novela ambientada en la década de los 80 y 2000 90 y 2000 también ambientada acá también en un tema tiene que ver con un tema de un momento político con una ilusión es una novela un tanto de personajes quijotescos de temas que también conozco y la que estoy escribiendo ahora de hecho hoy día en la mañana continué la corrección de ella está ambientada en el siglo XVI más atrás te fuiste pero ahora ya no tengo no tengo ese complejo oye igual me decían mis propios hijos me decían oye ya termina tu novela aparece en caballos winches sal de la época de los coboyes oye novela vaquero claro y estas novelas lo que sí yo creo que en mis novelas hay un gran trasfondo tampoco tengo ningún no tengo ningún complejo con respecto a eso por lo menos en las primeras cinco novelas hay un gran trasfondo trasfondo político en las primeras cinco novelas hasta Crumiro están cruzadas por un están cruzadas por este elemento político incluso partidista y te puedo asegurar de que eso no es voluntario eso es parte de tu escritura a ti te atraviesa la política también a ti te atraviesa la política también absolutamente entonces muchas veces fíjate los autores o autoras por querer cambiar de registro por tratar de a veces de no sé de un poco poner una suerte de velo sobre lo que lo ha constituido a mí me parece un error yo creo que las novelas también tienen el tiempo y su escritura dura lo que tienen que durar y los temas que en ella están incluidos son los que tienen que estar y a mí el tema político siempre me interesó en el sentido que bueno ahora no tanto en términos partidistas pero claro me inicié la vida política en una época complicada de una familia también con un compromiso político de militante etc por lo tanto es parte de lo que me constituye no puedo empezar a renegar o a experimentar como te decía con con otros ámbitos sí no 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 es mi intención esa por lo menos como escritor por ahora bueno esta temporada del programa La Palabra tiene que ver con algo que traté de decir no muy bien al inicio del programa que es fomentar la lectura de la literatura así que bueno esperamos con este programa haber contribuido a que más personas se enteren de qué escribe Pavel Oyarzun Díaz y que finalmente como dices tú es un poco leer tu tu literatura es conocerte a ti muy interesante por supuesto así que muchísimas gracias por conversar con nosotros acerca de este tema bueno gracias a ti Paula y un saludo a los televidentes por supuesto ok muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en UMAC TV hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.